Las bochas Las bochas no era un juego muy conocido. Y vos le decías a cualquier persona, yo juego a las bochas y te miran con cara rara. Bueno, empiezo a jugar y ahora es una persona de las bochas, me encanta y lo que más le gusta es las bochas. Que un bufetero escucha cosas que están lejos de la soledad, o sea, que viven, existe la mente de la persona, pero no llegan. Y a las únicas personas que se lo cuentan es al cantinero. Yo soy un bufetero, los atiendo, le hago la comida, el café, el té, le sirvo la coca, todo estoy con ellos. Para mí son de una familia. Jugaba el chamaco, la marianela y ese hombre de cajala, ¿cómo se llama? Sí, no me acuerdo. El pata larga. A las bochas se juega, todos los días. Hay personas que son constantes, vienen continuamente. Porque cuando vos decías así, lo que te imaginas son dos personas grandes con una botella de vino y jugando a las bochas en el monte, en el campo, en la tierra. Soy zapatera de día, cocinera tardecita. Y en lugar de ir al shopping, voy a jugar una bocha. Todos los días está practicando. Yo juego al punto. Trato de poner una bocha en juego y, bueno, mi compañero trata de defender esa bocha. Ahora tengo toda mi familia acá. Todos trabajan conmigo. Así que son mozos, cocineros. Y quizás eso tenga mi familia unida. Hay ochenta ahora. Y ellos son cuarenta. O sea, las minitas van a comer. Y yo móvelos. Todos hemos hecho nosotros, no hay mujeres. Yo me siento bien. Conozco la historia toda. O sea, fula no sé cómo es. Sé lo que le gusta, lo que no le gusta. Sé qué comida le gusta. No, no. A aquel no le gusta el pollo. A aquel no le gusta la frita. Lo hago con todo, digamos. Hace veinte años atrás, el único individuo al de Atalaya lo gané yo. El único individuo. Y me subestimaba el tipo de todos lados. Quien no se equivoca, me lo tiene ganas. Se equivocó. Le saca el bochín dos veces ahí. Cuatro veces ahí. Le dice cuatro por cuatro, dieciséis tanto en cuatro más. Lo deja. También a veces los clientes me cuentan cosas que me ponen, me comen hasta las lagrimas, digamos. Y yo sigo. Yo le sigo la historia, digamos. Sigo un cuento. Bueno, el mundo de las bochas es muy interesante. Para ellos es, ¿cómo te podría decir? Una pasión que tienen ellos con las bochas. Y entonces, bueno, salimos invictos. Ganamos todos los partidos. El primer partido nos toca con la bicampeona, que el guía es el esposo de Zulman. Vos le decís, acá estoy. Más a la izquierda, más a la derecha. Juega la bocha. Y la juega. Con tanta fe que juega mejor que nosotros. Porque uno mentalmente se hace la jugada y la interpreta con el oído cómo es, por dónde tiene que pasar la bocha y a qué intensidad. Ay, capaz que queda corta. Vamos a ver. Esa es la primera bocha que tiraron. Sí. Esta es la última. Ah, mira. Bueno. Y acá está la otra, mira. Claro que se abrieron. Acá y ahí. Ajá. Campeón argentino de bocha. Campeón argentino, eh. Juega extraordinario. Muy bien, muy bien. Espectacular. Mejorcito que de acá y de Argentina. Ojalá nosotros pudiéramos hacer algo parecido, pero cómo tira un bochazo de atrás. Es hermoso. Es hermoso verlo. Y estamos contentos nosotros de que esté acá. Y yo agarro una bocha y yo digo, yo soy el mejor. Y esta bocha es para el Mundial. Un paso más cerca del Mundial. Un paso más cerca. Yo digo, yo puedo pesar 100 kilos auda de 60 años. lo mismo lo voy a seguir intentando hasta el último día de mi vida. La verdad no importa, no importa el cuento. Y yo a veces me pongo a pensar, si yo todo esto lo redetaría en papel, me incluiría un libro. Loana Baloncias viene y es un bochazo, pata larga, y le dice, no hay problema. Ya tenemos once. Hicimos uno. Le digo, ya vos pasan cual, le digo el punto, le tire el chico a la cinta y se las pone así a todas las bochas, y chao, no las toco más. En once, pues, como el partido que le gane a Jorge Albert y la semifinal también.